Muy buenas incorpóreos, seguimos con Xenogears 899, como bien sabéis, estoy con HFMR ¡Hala! Y vamos a continuar con Xenogears 3 Venga, vamos a... Había que hablar directamente con la tía? Sí, con la primera que estuve en esa Ahí está Estamos jugando... Por hoy ya no hay más combates, por favor, vuelven a tu momento Tienes que dar la posada entonces Bueno, pues lo que estaba diciendo Que estamos grabando muy descontinuado, estamos grabando un día de la semana, dos o dos de las semanas que topas, más o menos Y deberíamos tener que grabar más, que doy yo Porque me estoy... Centrando mucho Me encanta el juego y me da rave no poder... A ver días que no puedo grabar Yo ¿Me entiendes? Pues esto Ahí se lo entiende Pero bueno El puto radio de HFMR de 4 a 8 Joder puta Te diría de velocidad No hay ganas Aquí no hay... Esto es el bar Pues lo tenéis que subir Esto es el bar Claro Claro Ah vale, esto es el bar Vale, sí, sí Pensaba que era el otro Así que... Algo mejor Pues ya se había herido por el atajo Pero bueno, estoy por ahí Yo es que... A mí me dicen... Graba, tío Yo grabo... Yo me pongo a grabar Y... Yo qué sé No piensas... El otro día estuve grabando Dragon Ball Detectar a las 3 de la mañana Pero... Eso es morazo lo voy a poder hacer Porque me van a denunciar los vecinos Los vecinos ¿Me escuchas? Sí Me van a denunciar Sí A ver, Zitan, ¿qué me cuentas? No, es lo mismo El otro día Sí Sí Lo leo Ah bueno, ¿dices lo mismo? No me acuerdo Sí, creo que lo decía Lo mismo, eh Si usted descansa Espera, espera Pero hijo de puta Que no puedo descansar Porque no puedo descansar ¿Cómo te encuentras, Nate? Pues esta G3B está matando Esto, a ver ¿Qué tal si me compras algo? Eres un mierda Ahora lo, Hammer Bueno O que quizás no Pero si probarás mañana Compraré lo que la próxima vez, eh Pero que no puedo dormir Eh, pasillo al fondo Déjame en paz Podría, podría estarme aquí Sí Esa mesa La cama de rango A La mesa en la ca... La mesa en la cama de rango A Efectivamente Imagínate lo que será la mesa del campeón Eh, la cama del campeón ahí La mesa del campeón, no, lo has dicho bien La mesa del campeón Una mesa de madera que cada vez que se... Cada vez que se tumba se rompe Vale Tiene que... Es prácticamente un ciclo en el suelo Tiene que... El tiempo de dormir lo tiene que arreglar en reparar la cama todos los días Vale, rápido Tienes que estar todos los días, todas las noches despierto reparando la cama, eh Cuando te vas a acostar ya hace días y te tienes que ir a trabajar por ahí Que así Bonita la cama, eh Sería... Un... Un... Un buen trofeo por ganar cada... Cada año En la arena de combate esta, eh Para campeón Toma una cama, va a estar trabajando todo el día Este es el tercer día de los juegos Venza Venza los dos combates y mañana estará en las semifinales ¿Desea inscribirte? ¿Desea inscribirte? ¿Desea inscribirse en los combates del tercer día? Pues sí Vamos a hacer un F8 Y a Mario Pues fuera un F8 Joder, he dado que no, ¿sabes? Porque soy de la casa lamentable ¿Qué te parece? Y le vuelvo a dar que no Porque me ha rebotado No sé por qué el joystick Ya... Tú puedes darle a que si... Todos confían en ti Te confirmo en la inscripción del Pirato Zay Un momento, por favor Vamos Hay un 90% de posibilidad de que vayamos a competir otra vez Hoy Gracias, Faye El día de vuelta ha sido enviado el PADO Piratos a sus puestos Vale ¿Nos afectamos a alguien poderoso hoy? Señor Goon Diríjese al PADO O son como los de ayer No, son como los de ayer Como los de ayer Como los de ayer en el juego Como los de ayer Como los de ayer Un gran deshaber Si a ver... Mira... No está Bueno... Como veis me acuerdo mucho de los contrarios Totalmente Ah... 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 Está corriendo, de hecho Vale... A ver... No hay ninguna partida de un fauna Este cajón Recuerda que si la barra... Está llena Te perdás vida Ahora te perdás vida Si os vas a traer A ver... Lo que voy a hacer... A ver... No le puedo dar... Knockout OLE... Es tridísimo aquí... Es muy fácil, pero... Vamos... ¡Cómo te doy Geo! ¡Te doy Geo! ¡A la velocidad de la luz! ¡A la velocidad del rayo! ¡Tengo los poderes de la fruta radificante! ¡Jajaja! ¡Dios! ¿Qué pasa ahora? Sale volando esta porción de tierra al cielo y empieza la saga de escapee, ¿eh? ¡Por culo! Pero... Tú te conviertes en un tío rubio con las orejas super grandes ¡Jajaja! Y sabes echar radio ¿Sabes echar radio? ¿Qué pasa, Albert? Y te viene un gear de goma a matarte ¡Wow! ¡Eres tan fuerte! ¡Tío, cobre paliza! ¡Wow! ¡Siéntate! ¡A la velocidad desconectada! ¡Es claro frío al ver tanto poder! ¡Eff! ¡Aquí tienes el puremio en metálico! ¡Que se le otorgó la vencedora! ¡Tú lo mereces! ¡Eff! 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 ¡Y ahora para el segundo combate! ¡Otra vez! ¡Sí! El semifinal está muy cerca! Solo invito a ganar el último combate de hoy. Se escribirán en el último combate del tercer día... F8. F8. Vámonos. Se confirma la inscripción del piloto fei. Un momento, por favor. Es decir! En el segundo combate del piloto... ¡Ya se ha desvividado el poder! ¡Ahí! ¡Vevad! ¡Sí! ¡Sinierga! ¡Van! ¡Aaay! ¡Van! ¡Sibisu! ¡Eres tú! ¡Oh, no! ¡Ya me caí! Lo está controlando ahí dentro del día. ¡Oh, no! Ahora se pone con la espada esa, se pone sentado y empieza a recuperar vida. ¿Ves? ¡Ja, ja! ¡Mira cómo te he metido! ¡No vale! He estado mucho tiempo esperando en este momento. ¡Oh! ¡Te busqué la espalda! Esto es tan solo, tío. Hay que buscar la espalda. ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a hacer un parry ahí? No, el parry es con el escudo. ¡Ya, lo sé! ¡Hstío, me ha tirado con los aires! ¡Hijo de puta! ¿Para qué tienes una katana si no la usas? ¡Hijo de puta! ¡Para que haces un infierno! ¡Eres como Sefirot! ¡La usas para el postureo nada más! También para matar a él. ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿No se ha matado a él? ¿También? ¿Es verdad, tío? ¡No se ha venido un momento de la única! Tío, tío. Al pecar en la mesa de la sangre de un anciano se vuelve mucho más cortosa. Supongo. Pero como no, eso nunca sabremos. Poder destruir a Raku Lux, eso. ¡Ay! ¡No está mal! ¡Sigue trabajando duro! Vale, vamos a parar un momento, ¿vale? Voy a parar, parar, de verdad. Y ahora vuelve mucho. Vale, incorporo. Voy a bajar un poquito el volumen. Creo que lo voy a bajar un poquito más incluso. Aunque... No sé. Sí, creo que así estará mejor. Porque no se escucha del todo bien a H, ¿eh? Así que bueno, vamos al lío. ¡No está mal! ¡Sigue trabajando duro! Aquí tienes el premio metálico que se lo otorga el vencedor. ¡Tú lo mereces! Milges y el premio de supervisor 300. Siempre te da un bono de 300, ¿no? Bueno, ¿hay que ir otra vez a dormir? No, pero si has hecho a dos combates. Sí, claro. Ya hemos terminado los dos. Sí, 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 es cierto. ¿No había una entrada rápida por aquí? Ahí. ¿Esta, no? Claro, es que espero no haber salido antes. Vale. ¿Me están hablando ahora, en serio? Pues no sé. Ahora voy a dormir directamente. No hablo con nadie, ¿no? No. No hace falta. ¿Me dejan? Ahora sí. ¿Otra vez te voy a echar? Ahora se voy a echar en las cajas. Ah, no, no, no. Ah, igual son dos camas. Te dan dos camas por serán. Guau. Un momentito. Vale, perdón. Alguien está bajando las escaleras. ¿Será Hamid? Seguro que es un puto traidor. ¡Hostia! ¡Cuánto tiempo es eterno, chicos! ¿Estabas decía yo o tú? Creo que eres tú, pero no. Pero realmente. Bueno, alguna vez. Yo creo que sí que era yo. Ey, pero si es rico. ¿Qué haces por aquí? Tranquilo. ¿Qué? No trago dinero porque soy pobre. Ya. Tranquilo, chico. No he venido para luchar contigo. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué otra razón podrías tener? Este sí eres tú. Ah, ché. Está pelado. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Este es un lugar de descanso. Este es un lugar de descanso. Podría guardar un poco de... En serio, ¿no sabes cómo se dice el lugar en inglés? Te voy a llevar... Eh, sí. Sé cómo se dice, pero lo he dicho malaposta. Claro, claro. Plays. Oh, no. Si estás tú solo, sí. Plays. Enplazcado en su presencia. Sí, que da ahí. Es acerca de la explosión ocurrida durante los primeros combates del torneo. Ah, verdad. Ah, el tío del primer combate. ¿La explosión, dices? Oh, te refiero a lo que pasó el otro día. ¿La explosión accidental que se desató durante ese combate? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Lo siento mucho. Mis subordinados fueron los que provocaron el accidente. No les cae muy bien desde que se dieron a conocer los resultados de la ceremonia bautismal. Es decir, desde que los barrí a todos, ¿no? Básicamente. Me gusta, me gusta. Y la gente se tomó muy bien las cosas. Mola, ¿no? Sí. Así que intentaron que apareciera un accidente, pero en realidad fue un azodonto. No, no fue un accidente. Querían matar a Zoe. ¿Por qué no lo he contestado ahora? ¿Acaso han ido y han confesado los primeros que se cometieron? Ellos ya no están con nosotros. ¿Han muerto? Tú eres el doctor. ¿Es que no sabes lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el bloque de la capital imperial? ¿Te refieres a la serie de misteriosos asesinatos ocurridos? ¿Es que han encabillado? Sí. Un buen número de expertos combatientes han sido asesinados. Uno tras otro. Todas las víctimas asesinadas eran mis subordinados. Muchacho, ¿quiere decir Faye? Todos ellos fueron compañeros que te tendieron la trampa con la... Cuando... Que te tendieron la trampa con la que intentaron matarte. ¿Está intentando decirme que los he matado yo? O al menos que sospecha de ti. ¿Y qué intentas decir? ¿Que de algún modo sus muertes están conectadas conmigo? Veamos. Los combatientes asesinados extinguieron la trampa a Faye. Como que ella ahora conoce su distancia, tiene una buena razón para matarlos. Yo seguro que el suicidio planeaba la venganza contra ellos. Se vuelve asesino. ¿La gente piensa que soy el asesino? ¡Exactamente! Esta mañana ha padecido otra víctima. ¡La quinta! Que la gente muera en las alcantarillas no es algo que suceda a menudo. También es cierto que si te vuelves débil, mueres. Es providencial. Pero estamos hablando que han muerto cinco combatientes de una atacada. Este hecho sin precedentes solo puede apuntar a un solo sujeto. Y ese eres tú. O tú. ¡Ja! Ahí de repente... ¡Protesto! No digo que esto sea mentira. Ni tampoco digo que tú seas el culpable. La única forma de probar tu licencia es que haya algo de cierto en el rumor que circula por aquí. El rumor del monstruo de la alcantarilla es lo suficientemente fuerte como para matar a cinco combatientes. También por el bien de mis hombres voy a tratar de comprobar el alcantarillado. Te he dicho lo que quería decir. Espera, deja que vaya contigo. Quiero demostrarte que soy inocente. Quieres venir a mí, da igual. Es tu cuello el que está en el juego. No, no, no. Permitidme que os acompañe a resolver este caso de asesinato. Bueno, pues ya somos tres. ¡El doctor también! ¡No me responsabilizo de nada de lo que pueda pasarle! ¡Ok! ¡Vaya, Shad! Bueno, pues... Mira, me equipa eso. Me equipa el Stove. Si te han tenido algo equipado, supongo. Sí. ¿Sí? ¡Uh! Ahora el poder es. Puso bachetos, ¿eh? ¡Hijo de puta! No tienen armas tampoco este. Está bien todo, ¿no? Bueno. Bueno, y las cosas si compraste. Debes evitar. Ah, vale. El casco de metal si debe entrar bien. A este. Caso. Y el chaleco de metal, ¿no? 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 Caso metal? No me había fijado hasta ahora. ¿Qué ponía? Caso metal. Ah, pues yo que era caso. No entiendo, tío. Bueno, pero vale. Ahora salgo aquí. Bueno. Vamos con el campeón. No nos puede pasar nada malo. Tepa Heineza. A ver, ¿dónde es? ¿Estás en la salida seguida? A la... A ver. A ver, se buscaban unas escaleras. Creo que está por sentido contrario. ¿Por aquí está el tío este? Sí. Está por el... ¡Espera, Fe! Vale. ¡Espera, Fe! Hasta que se resuelva lo de las peleas. Está bien. Primero tenemos que aclarar el caso del asesinato. Examinar. Ay. Le vemos a Fenix, que es experto en esto. Tengo ahora de subir otro Fenix, great, tío. Pero no sé si lo subiría igual que el uno. Ay, esas escaleras. ¿Estas? 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 A ver, ahora... Habla con ese tío. Hola. ¿Qué pago tío? Ya he tenido bloqueadé para mucho tiempo. Quiero que me trasladen a la ciudad principal. Es que desde que les ponen esos collares, que escapen es imposible. No creo que sea. Mucha calidad. Ya, bueno. A ver, ¿qué haces? No te acerques a ese perro. Ladro mucho y no puedo soportarlo. ¿Tienes comida para perros? Dásela. Seguro que se te utiliza. Pues vale, ¿verdad? Cuesta cinco, creo. Oh, serán cinco, Fe. Ha. Está bien. Hala con el perro. Comida para perros. Ladridos. Ladridos. Parece que no he puesto yo el nombre. Se están paradas comida. Podemos cobrar este cofre ahora. Solo una caseta. No, no, un cofre. Una caseta. No, no, un cofre. Ya decía yo. No es nada que para un cofre. ¿Entonces qué hago ahora? ¿Nada? Ah, ya está. Ahora, eh... ¿Ves para allá? Ahí para atrás. Había una... Había algo más. ¿Por aquí? No, pues no hay nada. No, no puedes avanzar y eso. ¿Por aquí o qué? Para el otro lado, simplemente. A ver. Hay una escena. ¿Dónde? Para... Para el sur. Pues dímelo, cojones. Ahí está. Dime lo extraordinario porque va mal. Sabes que va con retraso. A ver. No hay ningún prisionero que haya llegado a ser participante en tan poco tiempo. No puedo esperar para ver las peleas de este año. Bien, buena suerte. Te estaré animando, supongo. ¿Dónde? ¿Por aquí? Ah, vale. Aquí hay una escalera. Porque las carterillas están por arriba. No, es una escena que hay. Ah, vale. ¿Quién eres? Solo el director de operaciones puede estar aquí. No lo pone en ningún sitio. No me sé, ¿eso qué hay? ¿Eres tonto? Copón, no hace falta que te pongas así. No lo sabía. Eh, dime algo. ¿Qué es esto? Bueno, es la torre de observación. ¿De observación? ¿Y para qué sirve? Para observar. Ya verás. Espera un minuto. Mira, dime. Mira. Hostia puta. ¿Un tren? Es decir, podríamos irte al tren e irnos, ¿no? Ah, no. Que explotar en los collares. Esa desagradable opción de morir explotado desde un collar. Sí, eso es desagradable. Pero seguro que tendríamos que hacer algo así. Vaya, qué pasada. Bueno, soy el director de control. Pero no hay nada que controlar. Está automatizado perfectamente. Solo soy el director de control por contrato. Hombre, si falla algo deberás de saber lo que tienes que hacer. Perfectamente. ¿Pero hay algo perfecto en este mundo? Buena pregunta. Sí. Hmm. La única debilidad es el equipo de detección. Si detecta una fuente de calor, se disparará. Se disparará para evitar accidentes. ¿Qué antes? Ahora? ¿Este, oeste, norte o sur? Norte, norte. Y ahora, a ver. Vete para el cielo ahora. Excepto a estos tipos, no debes dejar bajar, no dejes bajar a nadie más. Así ahora he campeado. ¿Hareis cusinach? Sí. Es un creeper y parece un hombre en verde. Sonante. Seguramente, 100% seguro. Bueno, normalmente vale el creeper de en calor. Algo así. No me gusta esa respiración que tienes. Parece que te estás ahogando, tío. A ver. ¿Dónde nos hemos metido? En las calcarillas. Es. Hemos hecho lo mismo como retrasados. ¡Vamos a buscarlo! Hablaremos más tarde cuando lo encontremos. ¿Acaso dudas de mí? Callad. ¿Qué pasa? Su visión se basa en el movimiento. Allá hay un cofre. Gracias por decirme. Un cofre. Bueno, sigamos buscando. ¿Por dónde hay que ir? ¿Para allá? ¿Para allá? A ver. Mueve la cámara mirando. Para ver. Me voy a orientar bien. Dime, ¿este oeste, sur o norte? Primero vete para el norte. Y luego para el este. En la primera intersección. Por aquí. ¿El norte otra vez? Ahora para el sur y luego para el norte. Aquí. Bueno, este es el lugar del homicidio. Hay algo escrito en la pared. No. No. Momantai. Monstruo rojo. Ha confundido a un monstruo rojo con mi. Con fey. Muy bien. ¿Ah, che? Trae un momento de internet. Los que verían antes de morir. Vale. Fue lo último que pudo hacer. Un monstruo de rojo. Muy interesante, pequeño Yubi. ¿Qué pasa con esta baba? Vaya reportijo. La suda, ¿no? La baba, ¿no? A ver, ¿hay que parar aquí? Vale, esto es lo que hacía eso. Ahora ya vuelve al punto de partida. ¿Pero no hay que investigar esa laga? Bueno, sí. Bueno, ya está. Pero con eso vale. Compróbalo, pero con eso vale. Espérate. Supondré... Bueno, a ver si tienes que entrenar al... No, no, supondré que quitará la de 1999 de vida. Supongo, ¿no? Eh, no. Debería. Debería. No, es que... No, es que creo que tiene apendicitis. Y por eso está mal. Porque tiene una vinera que se llama Spiritu. Camino letal. Porque estas avispas... Porque estas avispas aguantan tanto, cojones. Son tochas, tío. Son las avispas más poderosas del universo. Son rivales de Goku, tío. Eso va a ser. Son rivales de Goku, realmente. ¡Mufu! Esta zona es muy lógicamente, si no tienes un mapa. Gracias a Dios. ¡Git Ray! Hostia, te he atacado dos veces seguidas. Tan rápido, ¿eh? Este ataque lo habíamos visto, no, ¿no? El Jit Ray este, creo que no. No, guau. Seis niveles le sacas. Voy a ver qué habilidades tiene... Citanious. Bueno, a ver el cofre. Ha preferido saltar encima de la hipófera. No me preguntes por qué. Y que aparezcan monstruos. Ese... Creo que es el que te merece la pena más vida. ¿Por qué? Porque, mira vos, Klay. Me quita muchísimo, tío. Cuatro. Pues eso. Hostia. Ese es sobre todo el problema. Te ha dejado con uno de vida. Ah, pero ha muerto. Ya, pero te ha dejado con uno de vida. ¿Este ya era asesino? No, porque si fuera asesino te hubiera matado. También es verdad. Este es el cómplice. Este es el que le dejó casi a morir y el otro es el asesino. Es el asesino. La duda es que vamos en oficina. Vas a tener que volver a la primera mazmorra, por más. Sí, claro. Ah, tienes mi maldita que citar, mira. Claro. Pero bueno, que feino. Bien, han estado las habilidades. A ver, ¿cómo? Buah, tienes que aprender muchas. ¿Cuáles tienes que aprender exactamente? Bueno, este te va a volver a dar el triángulo, 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 triángulo X que había. Bueno, y el cuadrado X con Reiko. ¿Reiko? Reiko. Reiko. Hostia puta. Está cubierto de babas. No, siempre me he hecho eso. ¿Por aquí no es? No, no, por ahí no hay nada. Ah, qué bien. Hay un atajo, sí, pero no lo puedes usar. A ver, voy a ver, esta. Es que es muy idioso, a ver. ¿Esto es al principio? No. Sí, vale. ¿Esto es al principio? Vale, ahora tienes que ir por el camino que vas a ir. Todo para... ¿Para la oeste? Sí. A ver, otro cofre. Vamos. Uh, tíos, pollitos bomba. O eso parece que no son bombas. Son como los pollos del principio. Yep. Pero de otro color, por lo que se me quiere ver, son más fuertes. Sí. Casi es uno en los contra de RPG. Sí. ¡Ukiwubo! Ponte un guantazo, tío, que no me me llevan mal, ¿eh? ¡Rico ojete! ¡Rico ojete! ¡Oh, oh! Doctorio. Doctorio más grande, tío. ¿No? Sí. Carne y cecina. Aquí también no cecina, hijo de puta. Ah, pero bueno. Lo he dicho de broma. Para... El sur. Por ahí. ¿Para aquí o para el otro? Vale. Por ahí. Sí, sí, sol. Sí. Sí, pues sería como su cosa. Sí, sí, sol. Sí, sí, sol. A ver, siguiente balada tienes que... Yo creo que estará en la intersección esta de es que para el oeste. ¡Mufu! Y luego para el norte. Venga. ¡Sale! Bueno, me dice aquí como si es... Es... Maba. ¿El qué? El mapa. ¡Ukiwoo! Está guapísimo, tío. Han doblado... Han doblado... Han doblado... Nada más que no... Los hombres de los ataques. Eso es algo que no había pensado hasta ahora. ¿El juego está doblado? Han doblado... Hasta el español algunos... Algunos de los ataques están doblados. El leyendo y el dragón. Está súper bien doblado... El... 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 El Harry Potter 1. Está súper bien doblado. Esa es una broma extra del doblaje. Aquí está otro lado de los asesinatos. Parece que ha llegado aquí. ¿Qué serán las babas estas? También hay por el desagüe. Está parado. Ahora. He mirado aquí. ¡Ho, ho! Pues eso también había en el otro lado. ¡Me hace lo mismo! ¿Se lo dejó el monstruo? Parece que ese... Va por los desagües, parece, ¿no? Sí. No lo vamos a asegurar, pero tiene toda la pinta. ¡Es un basilisco! ¡No lo pideis a los ojos! Bueno, pues para arriba. Ahí. ¿Norte? No, para el... Sí, para el norte, sí. Ahora. Yo ya había un cofre. Estoy quitando mucha vida ya a mí mismo, ¿no? Nada más que me quita tres. No, pero tres, 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 pues... Son trescientos. Sí, sí. Al final, ya estás muerto. ¿Por qué estoy muerto? Pues no, me quiero que te quita trescientos y estás muerto con... Ah, bueno. Dos datos personajes. Ah, bueno. Una pequeña paliza, ¿sí? Por las buenas. Sí, un solo pequeño, realmente. Toma, 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 toma. Hijo de puta. Le escopo en el suelo No, no tengo piedad ¿Aquí hay un cofre? Ruta a Nurex Presiona a Sherex para ver el mapa Paramos Venga, perdonad por esta interrupción Continuamos Bueno, estábamos Habíamos conseguido una cosa que se llama ruta no sé qué Que es un mapa Que es un mapa parece que sea Ahora tienes que ir para abajo Para ese punto rojo Como salgo del mapa ¿A dónde tengo que ir? ¿Al punto rojo aquel? Sí, justo abajo ¿Te voy a poder ir directamente así? No, para abajo Ahora vas a... No, a ver Ahora tengo que enseñar El que está justo a tu lado El otro punto es Es la entrada De donde vienes Vale Entonces, a ver El... Ay, Dios Pasar ese puente y... El de allí Es el punto por el que vengo, ¿no? El del medio Claro, tienes que ir a la izquierda Vale, este, entonces A lo mejor lo tenemos que... A lo mejor lo tenemos que dejar en mitad de la mazmorra Sintiéndolo, sintiéndolo mucho Pura mazmorra que hay Otra vez un señor creeper Sí, vamos a dejar de llamarlo creeper que vamos... Vamos a mirar el mapa otra vez Estamos insultando a alguna gente ¿Qué pasa, Sitan? ¿Hay algo ahí? Una campanilla y un tineo ¿El qué? ¿Una campanilla? ¿No puede ser más claro? Ahora que me lo dices Se rumorea que hay un extraño soniqueta aquí abajo Ah, y... Pero el mapa Fuck the police, ¿no? Voy a equivocarme todo el rato Porque los mapas De otro juego suelen estar Abajo, ¿sabes? ¿En serio tengo que dar... Ah, no, vale Ya, bueno Vale, primero, eh... Sí, voy a... ¿Eh? ¿Estos te hacen daño, los ofentivadores? Sí A ver, eh... Iba a darte la vuelta Iba a darte la vuelta Para coger a este que se ha visto, tío No, pero eso tienes que dar mucha vuelta ¿Vos? Tienes que dar hasta la otra punta, eso después Ahora ves... Para el sur Hostia ¿Te mata Rimo o te ha matado? ¿Usted es el asesino? Hostia, eh... ¿Cuántos resucitados tienes? Mi sonoluda dice que comprara Hostia puta ¡Piño, que me mata! esto es un momento válido como cualquiera para terminar esta parte segundo y tercero no sé ahora mismo bueno incorporidos aquí con todos muertos que todos muertos como mira como final fantasy 8 nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima adiós